Hola chicas, le habla Tamara Tirado de acá de Brooklyn. Quería enseñarle a las muchachas cómo encista mi almacén en estos momentos. Usted sabe que hay cositas que yo pues sí las vendo. Hay otras que, pues la, alguien, si viene alguien por ahí yo le doy, pero también tengo mi negocio. Quería enseñarle a todos los clínex que hay por ahí por allá, en el cuarto de mi nena hay más. Todos estos son azúcar. Estas son de aquí para allá, son las máquinas del azúcar. Y estos que están aquí al ladito son los tintes de pelo para allá. Ok. Esto es lo que ha podido cuponer en día, que prácticamente me traigo estos gratis. Estas las pagamos a 25 centavos con el cupón de 1.25. Para que tú veas que hay cuponeras que no todos tienen de mucho. Y yo en sí, mira lo que yo tengo, un líquido de fregales, eso es lo que me queda a mí. Todo esto, estos airwits, fueron los que yo me traje free de la tienda Dian. Estos son los champús que tengo, los body wash o ley, solamente tengo dos, los jelly, spray de pelo. Ahí están los suavitel, los downy, todo esto son para allá, downy y gain. Aquí están los lisol y aquí están los detergentes de las bolitas, los dippes, los scow. Ahí están todos mis scow, los lisol, cloro, los líquidos de lavar. Estas son las máquinas del azúcar. Estas son las máquinas de las tirillas que yo hice el video hoy. Y para que usted vea que no todas las cuponeras son iguales. Mira el poquito papel de todo el que yo tengo. Eso es lo único que yo tengo cuponeando. Alguna vez extraigo cosas, pero pues lo que yo les digo es que yo las invierto. Le voy a echar un chispito para acá, un poquito para acá. Este es el otro closet. Mira lo único que tengo. Estos son los cats, algo así que se llama. Los que tengo allá arriba son los chocolates, dos bowls, porque los voy a comprar de dos en dos para no pagar mucho dinero. Ahí, estos fueron los que yo me traje a 50 centavos, pero la diferencia la pagué con revictor igual. Estas son las sopas que me quedaban. Y quiero enseñarles esto aquí. Aquí tengo todos los desodorantes, las pastas dentales. Aquí están pastillas. Solamente dos cepillos tengo de tantos que tenía. Ahí está, hay pastillas, las vitaminas. En este también tengo aquí. ¿Ves? Esto es lo que yo ponía hoy. Y estos son los chiquecitos que yo le pongo a mis productos para venderlos. Me voy a enseñar más para acá. Aquí no, aquí tengo unos rolos. ¿Ves? Ahí tengo diferentes cosas. Arby, cortabuña. Estas cositas así. Aquí tengo todos los jabones que componía en Walden. Y en la tienda Dior. Ya casi no estoy, no tengo muchas pastas, de estas que tenía muchas, que me las había traído de Family Dollar. Casi todas las he vendido. Aquí están todos mis desodorantes. Quiero que los vean. Hay muchos de estos, porque estos son los que prácticamente me traigo gratis. Y estos que están aquí, me los traigo gratis. Y estos que están aquí. Esta gaveta está llena completamente, déjame ver si se ve bien, de desodorante. Esto está lleno de desodorante. Aquí tengo las pastas. Estas son las únicas pastas que me quedan. Para que usted vea que no todas las cuponas las tenemos muchas pastas. Yo tenía muchas. Pero casi todas las ha vendido, ha hecho las canastas, eché las canastas. Los cargadores de batería que valen 18 dólares. Y yo los cogí en liquidación, a CREX 75. Y el cupón de CREX dólares que expiró a GEL. Yo pagué 75 centavos por estos cargadores. ¿Ves? Tengo tres ahí. Y estas acá lo que tengo son, este, como toallitas sanitarias, baby wipes. Eso es lo único que en sí, yo hasta ahora he tenido. Cuponeando. Esas son las cositas. Donde más tengo es acá. Quiero enseñarles. Ahí están todos. Creo que tengo, como uno dice, para sobrevivir. Estos son los Head & Shoulders. Los Head & Shoulders que yo me traje gratis. Y las velitas que usted sabe que con el cuponcito también puede coger este producto Airwick. Ahí tengo un par de ellas. Este, este es el de Teniente Cheva. Este me salió 1.99. Solamente pude comprar este con el cupón de 2 dólares. Y eso sí es lo, este es mi pequeñito almacén. Ahí están todos los clínex. Ahí está. Quería que vieran como está mi almacén. No está muy grande, pero pues, creo que con esto me conformo. Dios me les bendiga a toditas. Espero que la pasen bien. Saluditos a todas. Bendiciones a todas. Bye. 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 Gracias.